Espera lo inesperado con toda la acción y la diversión Monster Jam Antes del show, sé parte de esta increíble experiencia Únicamente en la Big Party Monster Jam 13 de mayo, Estadio Único de La Plata Entradas a la venta en topshow.com.ar Pagando tu entrada con tarjetas en la Merrilló Tenés tres botas sin interés O campeada desde 10.000 puntos superclub Monster Jam 13 de mayo, Estadio Único de La Plata Produce... ¡Gracias!